Yo estaba meditando en nuestro mensaje y no le voy a compartir lo que compartí allá Porque hay una palabra que el Señor puso muy fuerte en mi corazón para este día Pero, pero pensé en las dos razones por las cuales gente busca a Dios Y la primera es que la gente busca a Dios para que le responda o le ayude en sus circunstancias Si esa es la primera razón por las que venimos y Señor ayúdame a resolver esta circunstancia Y no es malo, no es malo hacer eso, verdad El Rey David dijo a quien tengo yo en los cielos sino a ti Señor Entonces, pero la otra razón por la cual nosotros buscamos a Dios Es para que resuelva nuestra condición, dos cosas Y estaba yo meditando en esto cuando de repente se me abrió el entendimiento Y pensé cuando el hombre estaba en perfectas circunstancias Y su condición como ser humano era perfecta y sin tacha Lo echó todo a perder Entonces circunstancias resueltas y aún mi condición resuelta No es lo que se requiere Y me sacudió Porque yo entiendo verdad que la gente pide circunstancias Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame y que eso no es Yo entiendo que eso no resuelve nada, verdad Pero yo siempre he pensado o he funcionado desde el lugar donde Señor Cámbiame Señor, transformame Señor Porque pues es un pensamiento creo yo más alto, verdad Más espiritual Pero Adán era perfecto Su condición era perfecta Y de todos modos lo echó a perder Porque lo que el hombre necesita No es que sus circunstancias se arreglen Y Dios arregla muchas circunstancias Y no es que Él se ha cambiado Y Dios si cambia a la gente Lo que el ser humano necesita Es a la persona de Jesús ¿Sí? Por eso los discípulos Cuando Jesús les dijo yo me voy Casi se quisieron morir Porque ellos entendieron O sea, no es que yo me componga No es que mis circunstancias se compongan Es que estoy aquí contigo Es que estás cerquita de nosotros Si tú te vas, ¿qué vas a hacer de nosotros? Y de eso quiero hablar de un poquito El día de hoy ¿Sí? Porque todo lo que Dios hace para con nosotros Todo gira en torno a la persona de Jesús Todo No tiene que ver con lo que yo hago Y si voy a hacer muchas cosas No tiene que ver con las circunstancias Que me rodean Tiene que ver con la persona de Jesús A veces pensamos bueno Si yo oro de esta manera O si yo tengo fe de esta manera Todo gira alrededor de la persona de Jesús Hice una pequeña lista Para ayudarme a mí A recordar algunas de estas cosas Y por ejemplo, ¿verdad? La Escritura nos dice Que Jesús llevó nuestras enfermedades Que Él cargó en su cuerpo Nuestros pecados ¿Sí? O sea, que cuando Dios sana No es como Dios arriba en el cielo Diciendo ok, te sano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el poder para hacerlo Sino cargó sobre su propio cuerpo Nuestra enfermedad O sea, la llevó en sí mismo Y cuando Dios perdona Y mucha gente tiene una idea equivocada De que Dios debe perdonar a todos Porque Dios es muy bueno ¿Verdad? Y de hecho Cuando vemos a alguien Que no perdona a otra persona Pues nosotros decimos Oye, qué mala onda Que no lo perdones Porque debemos perdonar Y pensamos que perdonar Es como Dios diciendo Bueno, está bien Ok, ok Voy a olvidarlo todo Pero 1 Pedro 2.24 No lo tiene que buscar Dice que Él llevó Nuestros pecados Sobre su cuerpo Toda la maldad Toda la desobediencia Todos los fracasos morales Toda la tensión Que genera el pecado Todo el desgaste Todo lo llevó En su cuerpo No hay nada que Dios haga Con nosotros Que no tenga a Jesús Como el intermediario Y como el instrumento No hay nada Todo Y no es nada impersonal Todo es personal Para Dios Y todo lo cargó Él De esa manera La Escritura dice Que siendo Él rico Por nosotros se hizo pobre O sea Imagínense la riqueza del cielo ¿Verdad? Donde está pavimentado De oro transparente Donde las puertas Puertas del tamaño De este edificio Son una sola perla Del tamaño De este edificio Imagínense El pavimento Lo que pisa Es material Que ni siquiera existe Aquí en el planeta Dice Diciendo rico Por nosotros Se hizo pobre Para que nosotros Con su pobreza Fuésemos Enriquecidos O sea Fue personal Comió comida sencilla Cuando Él pudiera haber comido Los manjares más exquisitos Vistió ropa áspera Cuando Él pudiera haberse vestido En tela tejida De seda De ángeles Personal Y si hay a 50 Él lo dijo así Dijo Di mi cuerpo A los heridores Di mi rostro A los que me arrancaban La barba Dice No escondí mi cara De los que me escupían Dice Porque todo eso Lo estaba llevando Por nosotros ¿Quién? Un hombre No un edificio No una institución No un grupo de predicadores Un hombre Un individuo Hizo esto Y se llama Jesús Todo tiene que ver Con Él Colosenses nos dice Que Él anuló El acta de los decretos Que había en contra nuestra Colosenses 2.14 Pero esa acta No fue un papel Porque dice Clavándola en la cruz El que fue clavado En la cruz Fue Él O sea Jesús no fue Y clavó un papel En la cruz Y dijo Ya esto ya no Tiene Esto ya no es operativo Esto ya no tiene poder Él fue el acta Clavado en la cruz Él fue el acta De decretos Que era contraria A la raza humana Y se dejó clavar Él La escritura nos dice Que por medio De la muerte Que Él sufrió Él destruyó El poder de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte O sea No simplemente Dios volteó Y le tiró un rayo Verdad Al diablo Y ya acabó con Él Y que padre Y que fácil Sino que fue personal Diga conmigo Fue personal Todo lo que es salvación Toda la obra de Dios Para con todo ser humano Fue íntimamente Personal Él sufrió Nuestra muerte Como vimos La semana pasada Donde quedó vaciado De todo lo que Dios es Él es el único Que ha probado La muerte segunda Donde no hay Dios Donde no hay luz Donde no hay conocimiento Donde no hay amor Donde no hay bien Donde no hay paz Donde no hay nada De nada De nada De nada El absoluto Y total Vacío De la oscuridad Donde no hay nada De Dios Y es la cosa más horrible Y ningún ser humano Ha probado eso Porque la Biblia Le llama eso La muerte segunda Cuando todos los Que no están escritos En el libro de la vida Serán lanzados Al lago de fuego Pero Él La sufrió Por nosotros Para que nosotros No la sufriéramos Él fue al infierno Para que nosotros No fuéramos Él fue Nos dice Gálatas 3.13 Dice Que Dios A Él Lo maldijo Para que nosotros Quedáramos libres De la maldición Dios lo hizo Maldición No solamente Lo maldijo Lo hizo Una maldición No sólo cargó El pecado Dice que Al que nunca Conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Él fue convertido En el pecado Por eso Uno de los símbolos Del antiguo testamento Del Cristo Que había de venir Fue una serpiente Colgada En un madero Porque Jesús Iba a ser hecho Esa serpiente Todo lo cargó Él Por eso no hay salvación En ningún otro nombre Porque Él fue El instrumento Absoluto De todo lo que Dios Haría A favor de una Raza humana Perdida Por eso seguimos A Jesús No sus doctrinas Y si Estudiamos sus palabras Y oímos Y practicamos Sus enseñanzas Pero lo seguimos A Él A la persona De Jesús Por eso nosotros Cuando oramos Oramos En el nombre De Jesús Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres No hay otro Camino No hay otro No hay otra puerta Él dijo Yo soy la puerta Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy lo único Que hay para ustedes Pero es personal Lo cargó todo A nivel Personal Por eso nosotros Lo amamos Porque Él hizo Esto por nosotros Él es el amor De Dios Hecho visible Él es el amor Del Padre Derramado Entre nosotros O sea Piense usted Lo que sería Para usted Como papá Porque veo Que hay muchos Papás y mamás Aquí Ver a su hijo Sufrir A un su hijo Que no se porte bien A un su hijo Que sea grosero A un su hijo Que lo haya desilusionado Pero quien de nosotros Puede ver sufrir A su propio hijo No se puede Cometemos muchos errores Y exageraciones Porque vemos a un hijo Sufrir Y no queremos que sufra Y este era el hijo De Dios Y nunca había fallado Y nunca había desobedecido Al Padre Y nunca había hecho Nada más que glorificar Al Padre Absolutamente puro Absolutamente conectado Absolutamente el amor Perfecto Uniendolos Y Dios lo toma a él Y le hace todo esto A él Por amor a nosotros Porque Dios Nos amó Si usted tiene algún día Una duda De que si Dios Lo ama De que si Dios Lo quiere bendecir Nada más voltee A ver A Jesús Si tiene Temores O sentimientos O inseguridad Nada más voltee A ver a Jesús Amén Amén Ahora Sin embargo No termina Ahí Diga conmigo Ahí no termina No pero dígamelo Con ganas Ahí no termina Ya casi casi Llega al nivel Que necesito Dígame otra vez Ahí no termina Porque la escritura Dice Que acerca de Jesús Esta fue la primer Predicación de Pedro Dijo al cual Dios levantó Sueltos los dolores De la muerte Por cuanto era imposible Que fuera Retenido Por ella Que pasó Después de todo eso Que fue terrible Y que nunca Vamos a dejar De saberlo Y que las marcas Estarán en su cuerpo Eternamente Porque Jesús No es una especie De nube De energía gloriosa Jesús es un hombre Aunque es Dios Es un hombre Porque se hizo hombre Nunca dejará De ser hombre Las marcas De los látigos Estarán en su cuerpo Toda la eternidad Los hoyos Estarán en sus manos Y en su costado Y en sus pies Toda la eternidad Las cicatrices De las espinas Estarán en sus manos Estarán en sus manos Estarán en sus manos Estarán en sus manos Toda la eternidad Que nunca Jamás vamos a olvidar Lo que Él hizo Por nosotros Y por eso nunca Lo vamos a dejar De amar ¿Verdad familia? Sí Pero Diga conmigo Pero No termina ahí Dígamelo con ganas No termina ahí Dice al cual Dios levantó Suelto Los dolores De la muerte Porque era imposible Que fuese retenido Por ella Hechos 2 24 al 27 Dice porque David dice de Él Veía al Señor Siempre delante De mí Porque está A mi derecha No seré conmovido Por lo cual Mi corazón Se alegró Y se gozó Mi lengua Y aún Mi carne Descansará En esperanza Este es Jesús Hablando Por medio Del profeta El Rey David Dice porque No dejarás Mi alma En el Hades Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Jesús hizo Todo esto En la esperanza De que el Padre Lo iba a resucitar De los muertos Todo lo que Jesús hizo Los discípulos No lo oían Él les decía Es necesario Que yo vaya a Jerusalén Yo sea azotado Y yo me van a hacer Cosas horribles Y me van a crucificar Y al tercer día Resucitaré Pero ellos no captaban La última parte De que voy a resucitar No captaban Era el shock Tan grande De que él iba a morir Pero él murió En la esperanza De la vida eterna Él murió En la esperanza De que iba A resucitar La escritura dice En Romanos 4.25 Que él fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado Para nuestra justificación Ahora Quiero Quiero explicarle Un poco Lo que esto significa Para nosotros Porque como Cultura Pseudocristiana Nosotros hemos Oído de la resurrección Toda la vida Y no tiene El más mínimo Peso A nivel personal ¿Verdad que no? Digo Hablando en general En la cultura Sí Cristo murió Semana Santa Cristo resucitó Es más En la cultura mexicana Tiene más peso Y estoy hablando De la cultura En general Alrededor En todo nuestro país Y en toda nuestra cultura Latinoamericana Tiene más peso La muerte de Jesús Como ejemplo Como motivador De para nosotros Ser más humildes Y portarnos mejor Tiene Tiene más Fuerza Eso en la cultura Pero la resurrección X Porque pues ¿En qué me afecta? Pues digo ¿Qué padre Resucitó? Digo Si es que fue cierto Si es que no es un cuento De hadas De algún monje En la edad media ¿Verdad? Y que se fue al cielo Y está sentado A la mano derecha De Dios Pero yo aquí estoy En la tierra Y yo no tengo dinero Para pagar mis cuentas Y yo tengo un problema Familiar Que ya no le hallo Piedad ni cabeza Y yo tengo Unas luchas internas Que qué voy a hacer Con ellas Y sí Pues qué padre Digo qué bueno Pero y a mí qué Y nosotros Desde El día de Pentecostés Nuestro anuncio Es Cristo Ha resucitado Y el mundo Dice ¿Y qué? Y a veces los cristianos También estamos en ¿Y qué? ¿Por qué? Porque la mayoría Del tiempo De nuestra vida La vivimos Pues echándole ganas Y haciendo lo mejor Que podemos Y la resurrección Por eso quiero Quiero tratar De poner en palabras Lo que he visto Porque he visto algo Le voy a leer unos pasajes Y le voy a intentar Explicar esto En Primera de Corintios Nos habla de la resurrección De hecho es el capítulo Clásico Sobre la resurrección De los muertos ¿Usted cree en la resurrección De los muertos? ¿Se fijó en lo débil Que nos salió Él? Sí Así más o menos Nos salió Sí Sí lo oyó ¿Verdad? Sí Cada vez que se paraba Yo estoy aquí Yo estoy aquí Por la esperanza De la resurrección Aconsejeme Más dignos De conmiseración De todos los hombres O sea De que la gente Nos tenga lástima Y nos desprecie Dice Pero ahora Cristo ha resucitado De los muertos Dígalo conmigo Pero ahora Cristo ha resucitado De los muertos Escuche lo que sigue Dice Primicias De los que durmieron Es decir De los que murieron Es hecho Versículo 23 Dice Pero cada uno En su debido orden Cristo las primicias O sea Él resucitó Como las primicias Y dice Y luego los que son De Cristo En su venida ¿A qué se refiere eso? Escúcheme Aguánteme tantito Aguánteme tantito O sea Todos conocemos La historia De que Jesús muere Y al tercer día Resucita Y aquí dice Que Él es Las primicias De la resurrección O sea El primero Colosenses nos dice Que Él es el primogénito De entre los muertos El primero Que resucitó Todos estamos De acuerdo con eso Pero qué significado Tiene para nosotros Por qué esto es Tan importante Que era el tema De la predicación De todos estos Hombres y mujeres Del Nuevo Testamento Porque Efesios Nos cuenta Un misterio Efesios capítulo 2 Versículo 6 No lo tiene que buscar Dice Juntamente con Él Nos resucitó Y usted dice Ay qué, qué Qué hermoso Aleluya Sí Nos salió un sí Como el de hace ratito ¿Verdad? Sí ¿A qué se refiere esto? Que tiene que ver Esto de que dice Que juntamente Con Él Nos resucitó Y luego dice Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares Celestiales con Cristo Colosenses capítulo 2 Verso 12 Dice Sepultados con Él En el bautismo En el cual Fueron también Resucitados Ustedes con Él Mediante la fe En el poder De Dios Que le levantó De los muertos Y dice Pues sí me bauticé Pero así como que Yo me sienta Muy resucitado La risa lo delata ¿Sabe? Y luego Pablo Tiene el descaro De añadirle Y decirnos En Romanos 6 Vivan ustedes Como vivos De entre los muertos Y si me siento Como un muerto Entre los vivos ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Quiero que Necesito sus ojes Ahorita conmigo Si usted está mirando Para otro lado No va a captar Lo que le voy a enseñar Necesito sus ojos aquí Todos nosotros Vivíamos En este lugar Este lugar de muerte Y de pecado Y de maldición Donde no hay esperanza Donde no hay futuro Y donde La El remanente De lo que Dios Originalmente Puso en la creación Se nos está Drenando ¿Ok? Así es el mundo En el cual Todos nosotros vivimos Y entiéndalo Nosotros estamos Nosotros creemos Que nosotros Hemos logrado Grandes cosas Yo se los he dicho Antes A esta congregación Yo le quito De toda su vida Todo el uso De antibióticos Y aquí quedaría El 5 al 10% De nosotros vivos Todos estamos Somos tan débiles En nuestros cuerpos físicos Que estamos vivos A punta de antibióticos Y aún así Solo vivimos Hasta los 70, 80 Máximo 90 y algo años O sea Ya el que llega a 100 Wow Increíble ¿Verdad? De locura A punta de antibióticos Antes de que los antibióticos Fueran inventados La expectativa de vida Era así mucho Unos 40 años de edad Las familias Tenían 10 hijos Y solo sobrevivían 2 Esa era la norma Por siglos Y siglos Y siglos En todo el mundo Por eso no aumentó La población Hasta que se inventaron Las medicinas modernas Específicamente antibióticos Por lo débil Y lo Porque Porque la vida de Dios Se le fue Saliendo Se le fue Minando A la raza humana Y al planeta El planeta Está torcido Ya no aguanta Se está muriendo Ese es el mundo Donde nosotros vivimos Y ahí No solamente Vivíamos ahí Éramos eso Y Jesús El Padre Hijo Espíritu Santo En su plan Desde la eternidad Desde antes De que nosotros Existiéramos Él dijo Yo me voy a Meter a ese mundo Yo voy a estar Adentro de ese mundo Donde todo es oscuro Y sucio Y malo Y donde La enfermedad Y la maldición Y todo eso Y yo me voy a Y yo Me voy a chupar Todo eso Adentro de mí Y luego me vas a matar Padre Y todo eso va a morir Conmigo Eso es exactamente Lo que Dios hizo Y al tercer día Cuando Jesús Resucita Y todo aquello La muerte La maldición El pecado La pobreza La enfermedad La desesperanza La depresión Todo eso Todo eso Que Él se absorbió Dentro de sí mismo Queda muerto En el infierno Y Jesús Resucita Escuche bien Jesús Resucita En su cuerpo Obviamente Su alma Era pura Su espíritu Igual Pero su cuerpo Resucita Y Jesús Asciende A la gloria Con Dios Ya absolutamente Perfecto Para nunca más Tener ninguna relación Con el pecado Ni con la muerte En un instante ¡Pam! Y el cielo Estalla en alabanzas Y el infierno Se muere ¿Verdad? Los demonios Saben que han sido vencidos Y Cristo está sentado A la mano derecha Del Padre Todo poder Toda autoridad Todo dominio Le ha sido dado Porque Él venció Totalmente Aquello Muriéndose Convirtiéndose En todo lo malo Y muriéndose Él ¿Y dónde Entramos nosotros? Bueno Entonces Acá estábamos Nosotros En esta mazmorra De maldad Y de oscuridad Y cada día Cada día peor Cada día peor Y Jesús Ahora está acá En el reino En la gloria En la perfección Del diseño De Dios De todo lo redimido Donde no hay muerte Donde no hay oscuridad Donde no hay nada Nada, nada De todo lo malo Que había acá Porque ya murió Y Él está acá En perfecta existencia En la mano derecha De Dios ¿Sí? Y Él ha prometido Que un día Todos nosotros Vamos a experimentar esto Los que creemos en Cristo Un día Todos nosotros Estaremos ahí Pero Diga conmigo Pero La escritura dice Que juntamente Con Él Nos resucitó ¿Qué pasa? Yo estoy aquí Un día Oigo el mensaje De Cristo Y lo creo Y en el momento Que lo creo Mi espíritu Resucita Y de repente Aunque yo físicamente Mi cuerpo Y mi mente Que está llena De mugre Y basura Está aquí De repente Mi espíritu Está acá Sentado Con Cristo A la derecha Del Padre En los lugares celestiales En la resurrección Porque acuérdense Que para Dios El tiempo no existe ¿Verdad? Y futuro Presente Pasado Le da igual Porque Él está Por encima de todo Y aunque yo Enrique Mi cuerpo Y mi mente Están aquí ¿Verdad? Porque aquí Yo nací de nuevo En un cierto lugar Y ahí me quedé Físicamente Pero de repente Mi espíritu Renació Y estaba acá Está Acá Y ahora soy Una persona Que vive en dos mundos Así eres tú Si tú has nacido De nuevo Tú estás Y nosotros Dios nos llama Y nos dice Aunque tú estás Habitando físicamente Acá Y tu mente Todavía trae Muchos rollos De acá Necesito que vivas Acá Desde acá Quiero que vivas Desde acá Pero, pero, pero Me siento horrible Sí Pero nosotros Por la fe Vivimos desde acá Ya estamos acá Esto no es imaginario Esto no es una especie De positivismo No Mi espíritu Cuando nació Hebreos dice Que fue hecho perfecto Ya está acá Efesios Ya me sentó En todos los lugares celestiales Colosenses Ya resucité Con Cristo Entonces Mi espíritu Ya está acá Mi naturaleza Esencial Creada por Dios Ya está acá Y Dios me dice Ahora Aunque no lo ves Lo crees Aunque no lo sientes Lo crees Por la fe Quiero que vivas Desde este punto Aunque tú Tus sentidos Te dicen acá Y escúcheme bien Y en el proceso Del tiempo Dios me va formando Renovando Mi entendimiento Limpiando mi cabeza De toda la mugre Sentimientos Pensamientos Pasado Todos los rollos Que yo he traído En el caminar De esta vida Me va limpiando Todo eso Y un día Un día Usted va a oír Una trompeta Escúcheme No estoy jugando No es simbólico Lo estoy diciendo Un día Usted Y todos los creyentes En este planeta Vamos a oír Una trompeta Debiera de haber Preparado una trompeta En una grabadora Para un momento Así fue Y usted va a oír Físicamente Una trompeta Y de repente Su cuerpo Ya no va a ser El mismo De repente En un abrir Y cerrar de ojos Dice la escritura Fum Usted va a ser Transformado Físicamente Con un cuerpo Igualito En naturaleza Al de Jesús Esa familia Es nuestra esperanza Ahora Quiero que me escuche ¿Cómo va a vivir usted Después de que esto suceda? Por ejemplo Vamos a decir Que usted es tacaño No, yo sé Que no hay nadie aquí Pero no nos vamos a decirlo Como si fuera Hubiera alguien aquí Vamos a decir Que usted es tacaño Cuando usted Haya resucitado ¿Usted cree que usted Batallará Con la cuestión De ser tacaño Generoso Miedoso De que le falte algo Después de resucitar ¿Usted cree que esto Va a ser un problema? Ya le salió bien Ya me contestaron Suave Bueno Vamos a decir Que usted Batalla mucho Con ¿Qué quiere? El chisme ¿Verdad? Digo Somos mexicanos Eso Viene integrado En el chip ¿Verdad? Y este Y el chisme Es terrible Familia Escúcheme bien Proverbios Dice Ayer se lo comentaba Tita Que el chisme Es como bocadillos Como así Canapés Riquísimos ¿Verdad? Una cosita Chiquita Dice Pero se te mete Hasta los tuétanos Lo oyes Es sabrosito Pero no se te sale Te chismea ¿Te chismea? Me dicen algo Acerca de Tatis ¿Verdad? Y hay Sí, sí Y luego Pasan siete años Y todavía yo traigo Esa idea Acerca de Tatis Chisme No es cualquier cosa Familia Guarde Sus labios No haga comentarios De nadie ¿Sí? Pero Después de que llegue Ese día Y usted Su cuerpo La trompeta Cristo En el cielo ¡Fum! Usted Se va levantando Al cielo Para encontrar con él Ya en un cuerpo Glorificado ¿Habrá chisme? Entonces el Señor Nos dice Miren Ustedes están Aquí en el planeta Son peregrinos Y extranjeros Esta no es su patria Vivan Desde acá Entiendan No traten De llegar Acá están No traten De luchar Para alcanzar La victoria Ya están Acá Esto no es para ver Si logro aquello Esto es lo que ya Eres Pero quiero que lo Apliques aquí Por la fe Nosotros entendemos Estas realidades Y cuando tú te das cuenta Es que yo ya Estoy en otro lugar Por eso oré Lo que oré Antes de empezar Esta plática Porque nos dice Efesios Que Pablo Está pidiendo Que ellos reciban Un espíritu De revelación Para que Entiendan No para que Adquieran No para que Reciban Sino para que Capten Y se lo La esperanza A la que Él nos ha llamado Sí, sí, sí Pero háblame De las riquezas En gloria Háblame De la super Eminente Grandeza De su poder Para Pero empieza Con la que Despreciamos ¿Por qué? Porque dice Si tú no entiendes A dónde vas Y que de hecho Ya estás En parte allá Nunca Experimentarás Las riquezas En gloria Y nunca Echarás Mano De la Super Eminente Grandeza De su poder Desde acá No puedes Agarrar Riquezas En gloria Ni super Eminente Grandeza De poder Esas Se encuentran Donde Cristo Está Sentado A la mano Derecha Del Padre Y Oh sorpresa Donde tú Estás Sentado En los lugares Celestiales En Cristo Jesús Si tú Entiendes Esto Aquí Echas Mano Y aplicas Las riquezas En gloria Y la Super Eminente Grandeza De su poder En esta Vida Yo vivo Aquí Pero yo No soy De aquí Yo vivo Aquí Pero yo No pienso Como aquí Yo vivo Aquí Pero yo No decido Como aquí Toda mi Vida Aunque yo Este aquí Viene de allá Porque yo Allá estoy Me está Escuchando Porque usted Está viviendo Como si usted Fuera de aquí Siendo que ya Está sentado Acá Porque está Usted Razonando Las circunstancias De la vida Las buenas Las malas Y las que sean Como si usted Fuera de aquí Cuando usted Ya está sentado En los lugares Celestiales En Cristo Jesús Porque está Usted Definiendo Su vida Conforme a su Pasado De maldición Y oscuridad Cuando usted Ya está sentado En el trono De la gloria Con Dios Con un futuro Impresionante Increíble Porque está Usted Planeando Hacia el Pasado En vez De hacia El futuro Me está Captando Porque voy A medir Mi vida Conforme Algo Que dejé Conforme Algo Que aborrezco Conforme Algo Que me Avergüenza Conforme Algo Que me Hirió Porque voy A planear Mi vida Dentro De esto Si yo Estoy Sentado En Cristo Porque voy A definir Matrimonio O dinero O carrera O relación O ministerio O cualquier Otra cosa En aquel lugar Si yo estoy Sentado En Cristo Jesús Quiero Quiero que vea Un poquito De los ejemplos De algunos De los Disípulos En la escritura Pablo escribe Varios de estos En uno dice Si ustedes Han resucitado Con Cristo Usted ha resucitado Con Cristo Orale Hay cristianos En este lugar Si señor Vuelvo a preguntar Usted ha resucitado Con Cristo Pues si usted Ha resucitado Con Cristo Busque las cosas De arriba Porque anda usted Acá buscando Basurita En el camino Busque las cosas De arriba Ubíquese Volte con su vecino Dígale Ubícate Está sentado En lugares celestiales Ubícate Pablo Le escribió A los corintios Y les dijo No puedo creer Capítulo Lo puede buscar Usted después El capítulo 3 Dice No puedo creer Que ustedes Estén actuando Como meros Seres humanos Siendo que ustedes Tienen el Espíritu De Dios O sea Cómo te pones A razonar Como cualquier Paralense Cómo te pones A entender La vida Como cualquier Mexicano Cómo te pones Tú a evaluar La situación Como tu familia Si tú tienes El Espíritu Santo Si tú Estás sentado Con Dios Cómo Cómo vas a Razonar Como la gente De este planeta Siendo que tú Ya estás arriba ¿Me está escuchando? Ok Yo creo que No me lo captó Muy muy bien Porque no me lo captó De hecho Dile al Enseguida No lo captaste Ni yo tampoco Pero tú No lo captaste ¿Cómo voy A medir La vida Según Como Lo he aprendido En este planeta Si este planeta Es esta mugre Oscura De muerte Que se le está Saliendo La poca vida Que le queda ¿Cómo voy yo A entender O evaluar O decidir La vida En base A esta mugre Si yo ya estoy acá Es como Si usted hiciera Su presupuesto Con un sueldo De maquila Siendo ya usted Un ingeniero En Estados Unidos ¿Me entiende? No, no vieja Este Déjale las piedras A los frijoles Para que Para que Si Porque Estamos Está dura La cosa ¿Verdad? Y si Y no Échale pura nova ¿Verdad? No le eches De la buena gasolina Y poquita ¿Eh? Y me entiende Y las llantas Ya están pelonas ¿Qué le hace? Todavía no se le ven Los fibritas Este ¿Por qué? Porque viaja Gana 800 Tres a la semana ¿Verdad? ¿Usted Haría presupuesto Así Si usted Ya estaba Ganando 3000 dólares Al mes? Bueno Bueno Ni así Le saco Yo a ustedes Un buen Amén Claro Que no Pero es Exactamente Lo mismo ¿Me entiende? Es la mamá Que le dice Bueno Mi hijita ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Ya sé que no es muy cristiano Pero ¿Qué le hace? ¿Verdad? ¿Por qué usted Está aceptando Un hijo del diablo Para su hija Cuando usted Está sentado En los lugares Celestiares En Cristo? Ay Es que no hay muchos Usted está acá ¿Me está escuchando? Es que más vale Este Es más triste Andar a pie Todo eso Son rollos De este lado Acá andamos Sobre alas De ángeles ¿Me está escuchando? ¿Sabe cuál es Mi consejo Perpetuo A todos los jóvenes? ¿Por qué te conformas Con eso? Eso siendo El tipo Nefasto Que tienen Enfrente ¿Verdad? O la chava Que no Atacabos ¿Por qué te conformas Con eso? Ay pues es que Y yo sé Lo que están pensando Es que Nunca nadie Me ha prestado Tantita atención Y esta quizás Es mi única oportunidad Porque tengo Hace poquito Supe ¿Verdad? De un par de casos Me dio mucho gusto Donde una muchacha Le dijo Muchacho No estoy seguro Que tú seas O no estoy seguro Que tú Me encantó Dije Porque está pensando Desde acá Está pensando Desde este lugar Ahora El apóstol Pablo El apóstol Pablo Menciona En ¿Dónde está Lo que le quiero leer? En 2 Corintios 1 Está hablando De que ellos Pasaron por una Situación de muerte O sea Terrible Pero escuche Lo que Lo que dice En 2 Corintios 1 Versículo 9 Dice Pero tuvimos Dice Terrible Dice Que fuimos Abrumados Sobremanera Más allá De nuestras fuerzas De tal modo Que aún perdimos La esperanza De conservar La vida Pero Pero Tuvimos En nosotros mismos Sentencia de muerte Para que no Confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita A los muertos Pablo dijo Nos fue como En feria A grado Que dijimos Aquí se nos Acabó el calendario Aquí ya estuvo ¿Verdad? Dice Pero pusimos Nuestra confianza En el Dios Que resucita A los muertos Enfrentamos Cada circunstancia En la fe Del Dios Que resucitó A los muertos ¿Sabe qué hizo Pablo? Hecho mano De la super eminente Grandeza Del poder de Dios Para con nosotros El mismo Que resucitó A Cristo Enfrentó Una situación Pero la enfrentó En el poder de Dios Enfrentó Una aflicción Pero la enfrentó En el poder de Dios Esta pareja Que les platicó Tita De veras El video No dio No nos ayudó Para entender Cómo es Juan Juan Beriken Es la persona Más alegre Que yo conozco El tipo Está loco De remate Es una alegría Nos la pasamos Riendo Tiene una sonrisa De más o menos De como de 30 a 40 centímetros Inmensa Y como 80 dientes ¿Verdad? Si Todos blancos Y perfectos Simpaticísimo El tipo Y tiene un hijo Vegetal 26 años Hijo vegetal Cargando Cambiando pañales De un hombre adulto Todos los días De su vida Y yo quisiera Que usted diera El gozo Y yo quisiera Que usted diera A la pareja Y lo contentos Que están Le regalé A él Un librito De siguiendo a Jesús Lo vio ella Lo agarró Y lo abrió Dijo Es un devocional Gloria a Dios Dijo Obviamente Ella ya dijo Este es mío Verdad Cómprate el tuyo Propio Este Y le dijo Ya me voy a Ya te voy a Dejar en el En el polvo Dice este año Espiritualmente O sea Una alegría De vida ¿Por qué? Porque aunque Están Sus cuerpos Acá Ellos viven En Cristo ¿Dónde vive usted? Vivo Nuestra ciudad No solamente Vive aquí No sabe Que hay una resurrección No sabe Que Jesús Está vivo No sabe Que De lo que se trata La vida Es de que No es arreglar Esto Esto A ver Todo el mundo Voltea acá Esto No tiene arreglo Su casa Su carro Su situación Su familia No tiene arreglo Hay que venirnos Para acá ¿Sabe cuál es el arreglo Para un matrimonio? Titi y yo no damos Muchos cursos matrimoniales ¿Sabe por qué? Porque la única manera Que un matrimonio funciona Es que los dos Estén en Cristo Es la única forma No que llévale la flor Y que sacala Quién sabe Quién sabe Mire usted le lleva La flor Y dice hipócrita ¿Verdad? La saca Y la cena Y dice ¿Y esto cuánto Nos va a costar? ¿Verdad? O sea no funciona ¿Sí o no señoras? Véalas Véalas Ahí está No es cierto Ay qué bonito peinado Nomás me lo dices Porque te dijeron Que me dijeras ¿Verdad? O qué quieres ¿Me entiende? No funciona Digo yo estoy Platicando del lado Del hombre Yo estoy seguro Que del otro lado También es igual ¿Sabe cómo funciona Un matrimonio? Los dos están en Cristo Nada más Los dos en Cristo Se acabó ¿Sí? De otra manera Más vale no haber nacido ¿Me entiende? Así es Y lo mismo es Con todas Las demás cosas Porque Nosotros estamos Sentados Con el Señor Déjeme termino Pablo Escribe A los colosenses Me encanta La epístola De los colosenses Una riqueza Impresionante Y les dice Lo siguiente Dice Ahora me gozo En lo que sufro Por ustedes Eso es ministerio Y usted va a servir Al Señor Y va a sufrir cosas Porque este mundo Es contrario ¿Sí? Y ubíquese Y el sufrimiento Le va a servir A usted Y también le va a servir A los demás Es parte del paquete Esa idea De que Yo oigo a gente Que dice Ay por lo menos No sufrió Cuando murió Digo ¿Qué diantres importa? Yo prefiero sufrir Y sobrevivir No Ay por lo menos No le dolió Mucho ¿Verdad? Está muerto O sea Hello No es el objetivo De Dios Ni el principal Ni el secundario Ni el decimosexto Evitarnos dolor ¿Puede usted Captar eso? Diecisiete personas Dijeron Si los demás Dijeron No Por eso tengo La virgencita Digo Eso lo pueden borrar Del CD Óigame No es el objetivo De Dios Evitarle dolor Es el objetivo De Dios Hacerlo usted A la imagen De Cristo Es muy diferente Diga conmigo Es muy diferente Entonces usted Va a servir al Señor Y usted va a sufrir No todo el día No todos los días Pero todos vamos a sufrir La vida pega ¿Sí o no? Así es Pero el que vive acá Vive en el gozo Del Señor A pesar de que De vez en cuando Le metan un golpe De vez en cuando Este Sufre una herida Porque usted está En Cristo Diga conmigo En Cristo Entonces Pablo dice Aquí en el pasaje Estamos leyendo Dice Ahora me gozo En lo que padezco Por ustedes Y cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia Con razón Todos esos hombres Traen historias De sufrimiento Ese señor Que nos platicó Tita Bayless Conley O sea Lo del accidente Estaban pescando Yo no sé Si chocaron Contra lo que pasó Pero él estuvo Varios meses Donde le estaban Reconstruyendo Todo esto Incluyendo su lengua Que literalmente Se la mochó En dos pedazos ¿Sí? Y no podía Ni siquiera Tragar saliva Se la tenían Que drenar Con un tubito Por meses Y un gozo En Cristo Y una victoria Y un espíritu Tan precioso Porque todo depende De donde vives O desde Donde vives Pregúntale a tu vecino Y tú desde Donde vives Pregúntale Pregúntale Si tu marido Está ahí contigo Pregúntale Y tú desde Donde vives No, 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 Arturo Que te pregunte Ella a ti ¿Sí? Y tú ¿Desde dónde vives? No respondiste Dile Desde Cristo Mujer Desde Cristo ¿Quién no me ve La gloria? A ver Soco Dígale a Don Manuel ¿Tú desde dónde vives? Desde aquel lado ¿Verdad? Sí Don Manuel Él sí sabe Las canas Lo han hecho sabio ¿Verdad? Dice Me gozo Por lo que padezco Por ustedes Y cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia De la cual fui hecho Ministro Según la administración De Dios Que me fue dada Para con ustedes Para que anuncie Cumplidamente La palabra de Dios Escuche lo que sigue El misterio Que había estado Oculto Desde los siglos Y edades Pero que ahora Ha sido manifestado A sus santos A nosotros Dice A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Dice ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en ustedes Que están aquí La esperanza De gloria Que está acá Por cuanto yo tengo A Cristo Aunque yo vivo En este mundo podrido Yo estoy sentado allá Yo vivo desde allá Y yo no estoy tratando De alcanzar la victoria Yo vivo desde Desde la victoria Yo no estoy tratando De alcanzar la santidad Yo vivo desde La santidad ¿Por qué? Porque es Cristo En mí Le dije que todo Tiene que ver Con la persona de Jesús Yo tengo a Cristo metido Se me metió Hace 36 años Nunca se me ha salido Nunca se me va a salir A veces yo me quiero Otra vez ir para este lado Y él me dice No señorito Tú estás acá Conmigo En mi trono Vive desde aquí Dígale a su vecino Vive desde acá Un par de cosas Para cerrar ¿Usted cree en la resurrección De los muertos? Sí Chacho cuando yo resucite No voy a tener llanta Voy a tener una melena Impresionante No voy a tener mal carácter Alguien diga Tita puede decir Gloria a Dios ¿Verdad? No va a roncar ¿Está bien? Capaz de que hasta me da Una risita respingada Lo dudo Sin embargo ¿Verdad? Pero cuando yo resucite O sea ¿Usted ya está haciendo Planes para la resurrección? Ay hermanos Y yo a duras penas La libro De aquí al fin de semana ¿Verdad? A ver si llego Hasta la siguiente quincena Yo estoy haciendo Planes para la resurrección Yo ya sé Lo que yo quiero hacer En la gloria Yo ya le dije al Señor Yo quiero viajar Otros planetas Yo quiero conocer Hiciste un universo Demasiado grande Como para que yo me quede Aquí en este pedacito Para siempre Yo quiero ¿Están mirando? Dicen el pastor Fumó marihuana No O sea Que usted No sueña Afuera De esta bolita De mugre Yo sí O sea Si usted cree Que mis sueños Se limitan A lo que se puede Lograr aquí Usted está muy equivocado Yo estoy pensando Yo estoy pensando Más adelante Y lo que usted Estamos en él De pie Y denle un grito Inclusive tenían reglas Se reunían ¿Por qué? Porque el domingo Es cuando Jesús Resucitó Y ellos Resucitaron Juntamente con él Igual que nosotros Aleluya Aleluya ¡Suscríbete!